Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. A quien envió Demet Ozdemir un mensaje que decía, que el vuelo esté reservado para los pájaros. Demet Ozdemir, que se ha hecho un nombre por su clara belleza y su exitosa actuación, volvió a llamar la atención con su última publicación en Instagram. Al compartir en su cuenta de redes sociales una fotografía tomada junto al mar, el famoso actor agregó un mensaje que invita a la reflexión, ser sincero es el milagro más hermoso. Que volar sea exclusivo de las aves. Sin embargo, el mensaje en su publicación hizo pensar profundamente a sus seguidores. Demet Ozdemir finalizó su publicación diciendo, ser sincero es el milagro más hermoso. Que volar esté reservado a los pájaros, y era una cuestión de curiosidad a quien le transmitió este mensaje. En la mente de sus seguidores surgieron interrogantes sobre el significado profundo de sus palabras y a quien iban dirigidas. Cabe preguntarse si Ozdemir envió este mensaje a su ex esposa Uzankoko a una nueva relación. La evolución de la vida privada de Demet Ozdemir, que en mayo del año pasado puso fin a su matrimonio de ocho meses, siempre ha sido uno de los temas más importantes en la agenda de la revista. Por lo tanto, se espera que haga una declaración sobre los sentimientos con los que se escribió el mensaje bajo su publicación y a quien estaba destinado. Sus seguidores mostraron gran interés en la publicación. Ozdemir recibió cientos de comentarios positivos, como sirena, clara, estrella brillante y simplemente impresionante. Sin embargo, a menos que se dé una explicación clara sobre el objetivo y el contenido del intrigante mensaje, las especulaciones entre los fans parecen continuar. Sin embargo, los hechos que subyacen a este misterioso mensaje de Demet Ozdemir aún esperan ser aclarados. Sus seguidores esperan ansiosos saber a quién va dirigido este mensaje y por qué es tan significativo. El tiempo dirá si esta curiosidad se disipará con las futuras declaraciones de la bella actriz o si el misterio continuará. Este misterioso mensaje, reflejado en las cuentas de redes sociales de Ozdemir, también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Desde titulares de periódicos hasta programas de televisión, todo el mundo habla de la belleza natural única de Demet Ozdemir y de sus publicaciones llenas de mensajes profundos. Sin embargo, la curiosidad sobre el objetivo y el contenido de este mensaje estaba en su punto máximo. Mientras que algunos seguidores pensaron que este mensaje estaba dirigido a su ex marido Ouzhan Kok, otros dieron a entender que Demet Ozdemir estaba zarpando hacia un nuevo amor. Este mensaje, que resonó en las redes sociales, generó especulaciones entre los fanáticos. Sin embargo, la pregunta que despierta la curiosidad de todo sigue sin respuesta, a quien envió Demet Ozdemir el mensaje que volar esté reservado a los pájaros. Los ojos están esperando que el joven actor haga una declaración que revele este misterio. Si bien las masas interpretan la declaración de Demet Ozdemir sobre la sinceridad y la libertad, quedará claro que pretende y a quien transmite un mensaje con sus próximas declaraciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.